La organización Amarillo y Negro Impresionante ¡Combia! Yo veía ese paisaje de mar Y yo andar majestad de palmar Entre cumbias y pases y sol De pepina, maraca y tambor En tu alegría coteña se columpia el carnaval De tu mala cumbia en tu cuerpo musical Vibran los cristales de Rocío y su rosal Viva Rocío la reina costeña y más bella de este carnaval ¡Ajá! Rocío, reina de reina Mi fina belleza en el Ical Yo llevo la tarde De mi tierra tropical Mamá, papi... ¡Viva Santa! ¡Viva Santa! ¡Viva Santa! ¡Viva Santa! ¡Viva Santa! Tu bella es el paisaje de mar, y con dar majestad de palmar Entre cumbias, timaces y sol, de albertina, maraca y tambor En tu alegría costeña se columpia el carnaval, de tumbar la cumbia en tu cuerpo musical Viva los cristales de Rocío en su rosal, viva Rocío la reina costeña y más bella de este carnaval ¡Viva Rocío! ¡Viva! ¡Que viva la reina! ¡Que viva! ¡Que viva la reina! ¡Que viva! ¡Que viva la reina! ¡Que viva! ¡Que viva la reina! 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 ¡Que viva la reina